Oración a San Cayetano Todos los 7 de agosto se celebra el Día de San Cayetano, el patrón al que los fieles le piden pan y trabajo. La vida de este santo se caracterizó por ayudar al prójimo, por su entrega a las personas más necesitadas y, sobre todo, se destacó por su manera austera de vivir, entregando todo lo que tenía. Oh glorioso San Cayetano, aclamado por todas las naciones, Padre de Providencia, porque con portentosos milagros socorres a cuantos te invocan, con fe en sus necesidades. Te suplico, me obtengas del Señor oportuno, socorro en las justias presentes y sea ello prueba de la bienaventuranza eterna. Amén. Santísima Trinidad, oh divina Providencia, concédeme tu clemencia por tu infinita bondad, arrodillado a tus plantas. A ti, portento de toda caridad, te pido por los míos casa, vestido y sustento. Concedenos la salud, llévanos por buen camino, que sea siempre la virtud que guíe nuestro camino. Tú eres toda mi esperanza, eres el consuelo mío, en ti creo, en ti confío. Tu divina Providencia se extienda a cada momento para que nunca nos falte casa, vestido, sustento y los santos sacramentos en el último momento. Glorioso San Cayetano, aclamado por todos los pueblos, Padre de Providencia, porque socorres con grandes milagros a cuantos te invocan en sus necesidades. Acudo a tu altar, suplicando que presentes al Señor los deseos que confiadamente deposito en tus manos. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Haz que estas gracias que ahora te pido, me ayuden a buscar siempre el reino de Dios y su justicia, sabiendo que Dios, que viste de hermosura las flores del campo y alimenta con largueza las aves del cielo, me dará las demás cosas por añadidura. Amén. 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 Oh, glorioso San Cayetano, Padre de la Providencia, no permitas que en mi casa me falte la subsistencia, y de tu liberal mano una limosna te pido en lo temporal y humano. Oh, glorioso San Cayetano, Providencia, Providencia, Providencia. A continuación, rezaremos tres Padre Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Glorioso San Cayetano, interceded por nosotros ante la Divina Providencia. La oración y los rezos se pueden repetir por tres días seguidos. Si te ha gustado este video, por favor dale un pulgar arriba, compártelo. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y como siempre recuerda, de difundir la Palabra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.